... Si nos tiene que agarrar en un momento a lo largo del torneo como para decir cuál es la mejor etapa de Vélez yo creo que esta es la mejor etapa sin lugar a duda de lo que va de este último semestre por lo menos nos agarra en alza en resultados y en rendimiento yo creo que eso es importante para llegar a un partido decisivo yo creo que son dos equipos agresivos eso nos indica que por ahí a lo mejor salga un gran partido en lo teórico parecería ser que puede llegar a salir un gran partido pero después hay que llevarlo a la práctica y en la práctica son muchas cosas que pasan por la cabeza de todos nosotros dentro del campo de juego así que bueno, hay que ver si realmente los dos tienen potenciales como para que salga un partido agresivo y un partido de ida y vuelta, ¿no? Buscando pero bueno, vamos a ver cómo se presenta estamos acostumbrados a este tipo de situaciones bueno, eso, desde ese punto de vista sabemos cómo enfrentar esta clase de finales pero eso no significa que tenemos nada garantizado vamos a enfrentar un equipo como San Lorenzo que vino haciendo las cosas bien que tiene un potencial muy grande por algo está peleando y que es el mejor opcionado de este resultado tiene dos uno que le garantiza una final y otro que le garantiza un título entonces es un equipo muy bien posicionado y lo restante en las mismas condiciones yo creo que en esta instancia no se puede decir quién es el mejor el mejor va a ser el que lo logre el que logre el campeonato me parece que ese va a ser el mejor pasa más que nada por la realidad para que Vélez llegue a esta instancia se dieron un montón de resultados y resultados que en la intimidad nuestra cuando hablábamos con los muchachos podía llegar a ser factible y lo que hicimos nosotros nos preparamos nos mentalizamos había que sacar los partidos adelante porque se podía dar esta circunstancia porque se contemplaban choques entre sí y choques muy difíciles al hincha de Vélez más que nada que prime la cordura que esté tranquilo que haya paz que se dé cuenta que esto es un espectáculo es un partido que define muchas cosas por supuesto que define algo pero al otro día hay que pagar los impuestos si yo tendría que resolver que vaya la gente de San Lorenzo que vaya la gente de Vélez que explote la cancha que puedan disfrutar de un espectáculo